No, para nosotros, para mí, todos exactamente iguales. Bueno, le pregunto, le pregunto, le pregunto, porque bueno, por ahí hay algunos que, me parece que, me parece que tiene el clavo, ¿eh? Sí, y tuve la mala suerte de hace dos años y pico perder a una de las mujeres, la hija menor, la mamá de ese es un reptile, y del chico que, bueno, se han ido con la pelota con los primos. Bueno, María, con esto de, usted me hablaba del valor de la tierra, ¿no? Sí. Y en este trabajo con la comunidad, hoy día le toca, si se quiere, enseñar a los que vienen. Sí, esa es la idea. Nosotros tenemos la, acá funciona, cielo abierto, siempre digo yo, porque tenemos la escuelita, ahora abierta a la vida, la que viene, no solamente los niños, pero es lindo que vengan de chiquito a comer, porque de chiquito cuando uno, se bebe todo eso. Pero vienen los grandes también, los grandes quieren, porque si bien se reconocen ellos, no han aprendido de qué se trata la cultura, qué es lo que estamos tratando de rescatar. Estamos tratando de rescatar el idioma, las costumbres, la medicina ancestral, la cocina ancestral, que es muy rica y muy sana, y todo, todo lo que hace al valor de lo que nosotros hemos ido viviendo. Yo puedo decirle que cualquier yuyo que encuentre por ahí, tiene un valor medicinal. Es así. Y bueno, y cuando nosotros vamos a la farmacia a comprar la buscapina, o el certal, o cualquier otro, estaba hecho con yuyo. Yo tenía planta de medicina, de medicina de, perdón, de buscapina acá, y cuando me hicieron este agregado aquí, lo mataron, pero bueno. Este, igual que las mentas, todo eso, son yuyo medicinal. O sea, venir a su casa era como venir a la farmacia. Sí, por supuesto, ahí tengo una planta de mata usando, pero había dos, pero una desapareció, y esa la cuido ahí, moro, para hacer baños, para hacer, uno lo pela, el palito, más de eso, ¿eh? Se le entrecasta la ciena, para hacer test, para el bronco, para el pecho. Lo mismo se hace con la jarilla, con el chañazo, se hace eso, ese de entrecastar. María, ¿qué le preguntan los más chicos, los más, los, sobre todo los chicos, cuando usted le cuenta de, de la historia, de los ancestros, del valor de la tierra? Sí, siempre hay, lo que más preguntan del sol, de la luna, de la tierra, es lo que más preguntan. Y, ese, es, es, es muy lindo que aprendan eso, porque la, 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 la luna no es que uno lo nombre de manera originaria, la luna es Chess, en nuestro idioma. ¿Qué? 6 hijos tiene, la verdad, un montón. Igual, yo tengo, tengo justamente, la, la madre de uno de mis mejores amigos tiene 7 hijos, así que, le mando un gusto.